¡Hola! ¿Cómo están? Soy la versión robótica de Octo, Totototopus Magnus. Hoy les traeré 7 recomendaciones de películas. Pero estas no son películas de cómics o superhéroes. Sino más bien de todos los géneros. Así que, en BPPPPPPPPZAMOS. En el número 7 nos encontramos con Ice White Chut, la última película del maestro Stanley Kubrick. Sacada en 1999 y que, de alguna manera, es un nicho para los conspiranoides. Ya que la película muestra escenas de sectas ocultas que practican sexo como honor a, posiblemente, una causa más ocultista. Aunque mi lectura, respecto a esa película, se refiere a la infidelidad, la sexualidad de la mujer, la liberación sexual, las orgías y esos grupos selectos llamados swingers. Pero también da paso al rompimiento de la monotonía matrimonial. Para mí, esta es una excelente película, aunque Tom Cruise no me caiga vi 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 bien. 6. En este lugar he puesto Aventureland, película gloriosa y excelsa. Con actuaciones de Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Ryan Reynolds y muchos actores más, que después de un tiempo, pasaron a ser reconocidos, ya sea en series de televisión como en películas. Aventureland es una oda veraniega al cine adolescente, aquí encontraremos personajes icónicos que deambulan entre el amor, desamor, encuentros, desencuentros, anhelos, sueños y una que otra realidad. Es más, me identifiqué con el personaje que encarna Jesse Eisenberg, ya que al final consigue un temple y una experiencia de trabajo inigualable. Aparte logramos ver, la verdadera belleza de Kristen Stewart y de Margarita Levieva. Ufff, que mujer. Equilibrium, película basada en la novela, Un mundo feliz de Aldous Huxley de 1932. Kurt Wimmer pergiversa un poco la historia y la adereza con elementos futuristas, donde la humanidad se ve sumergida en la opresión de sentimientos, esto gracias a una droga que anestesía los sentimientos de empatía y afecto hacia otro ser humano. La película salió dos años después de Matrix 1, así que su estética está muy reflejada en esos tiempos. He de serle sincero, las peleas con pistolas automáticas le restó mucha credibilidad a la película. Y su final es predecible, pero el arte conceptual, la fotografía, los planos y la estética de la película son muy buenos. Lástima por el mal final. Aún así, muy rrrrrrr, recomendable. Day, Life, Ellos viven, es una de las películas que no deben faltar en su colección. John Carpenter, hizo uno de los trabajos más ingeniosos de todos los tiempos. Alienígenas viviendo entre nosotros y manipulándonos para saciar su economía. Ellos viven, muestra como los extraterrestres nos manipulan por medio de la televisión, comida, radio, tecnología. Para acabarla pronto, ellos manipulan todos nuestros sistemas políticos sociales monetarios. Quizás es una de las películas más aclamadas y veneradas por los conspiranoides, y es muy posible que parte de guion de, Ellos viven, sea verdad. Lo único que les digo es que tienen que verla. Es una genialidad. Zandorun, primera película en la lista con perfil bajo pero con un buen guion. Lamentablemente no habrán secuelas, y eso sí, me da, da, de de, de, decepción. No quisiera hacerles spoilers, pero trata acerca de una nave que tripula aproximadamente 400 astronautas, por así decirlo, aunque realmente son más tipo ejercito. Que la humanidad mandó al espacio en busca de un planeta nuevo. Pero la película inicia cuando un comandante se despierta del estado de hibernación y se da cuenta de que algo está mal, pues debieron despertarlo la guardia anterior a la de él. La película tiene una trama entre suspenso, horror, misterio y acción. Yo la vi como la mezcla perfecta entre alguien con Star Trek. Muy recomendable. Aparte sale la mamasita de Andrzej True. Ufff, mami. Piratas del Valle Silicon o Piratas del Silicon Valley, es una de las mejores películas que retratan, no solo a, Steve Jobs, sino que también a Bill Gates y la revolución, evolución de la informática. Una película excelsa con una narrativa maravillosa e ingeniosa, y un soundtrack exacto y puntual. Si alguien cree que las películas de Steve Jobs de JM Stern y Danny Boyle son superiores, no han visto esta joya. Es más, el EOPS de Noah Wilde, le pega una barrida al EOPS de Aston Kutcher. ¿Alguien cree que ese tipo es actor? Yo, desde luego que no. Le The Ride One y no mejor conocida como, déjame entrar. Es una de las películas de vampiros más increíbles que he visto. El género va desde el típico suspenso, hasta el romance y thriller. Una de las joyas suecas más habladas del 2008. Cuenta con actuaciones soberbias y compensadas. Hay un cúmulo de nostalgia mística que envuelve a esta película, la fotografía es una delicia y se llega a disfrutar más con algunos paisajes que se llegan a ver. Los personajes son realmente atrayentes y, de hecho, hay personajes secundarios con un par de secuencias, que llegan a resaltar más al filme. Una verdadera joya olvidada, que les recomiendo vean. Y así, señoras y señores, hemos llegado al final del top, espero lo hayan disfrutado, y pero sobre todo, que hayan tomado nota. Me despido de todos ustedes, y ya saben, comenten, suscríbanse y compartan. Adiós. 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 Adiós.